Ah bueno, una cosa, que a todo esto, bueno, yo no quiero espoilearos mucho, pero creo que esto de aquí significa que Farfadox se le regala a Vandal, porque está esto de Vidroot malvadas, es lo que yo creo, no lo sé, pero vamos, eso no es mi regalo, he puesto unas vigas para ponernos a decorar con luces, para poner muchas luces, con el techo virtual, el techo está ya todo montado, solo faltan las luces, ah, y mirad, he adelantado un poquito fuera de directo, pero si, estuve hablando yo con, o sea, ya me conozco el regalo de Felipe, porque estuve hablando con él, estuve hablando con él fuera de directo, para, porque me estuvo preguntando cositas y me estuvo enseñando lo que hizo, he hecho ya uno de los pilares, hay que hacer dos más y ya está, eso lo he adelantado, pero esas vigas que están ahí son para luego poner las luces del techo y si ponemos las vigas del puente y las luces del techo, daré por terminada la construcción, no me va a dar tiempo hoy, no me va a dar tiempo hoy, yo lo de maldito no sé nada, no he visto regalos de nadie, de casi nadie, he visto, bueno a ver, no, miento, si me he puesto a ver algunos vídeos, yo no sabía donde estaba mi regalo, de pronto apareció este libro aquí, y sé que pone para Silizur, entonces es mi regalo seguramente, pero porque tantas, bueno a ver, tantas suscripciones, pero es que me las merezco, porque es toito bueno supongo, yo que sé, para Silizur, bro, haciendo tu regalo me he dado cuenta de lo peligrosamente parecidos que son los colores de Boca y de Voltec, eso no es peligroso, eso es lo bueno, que Boca ha estado siempre ahí, Boca y Voltec ha estado al lado siempre, vamos Boca, feliz navidad de tu secre santa, espero que te guste tu regalo, está en menos 184 menos 1232, apuntarlo en el chat por favor, a Boca, oye Boca ganó no, o sea, el último partido que hicieron de, como se llama el campeonato que hacen allí, la historia, no, como era, no me acuerdo como se llamaba, la Libertadores, eso era, eso era la Libertadores, la ganó la Libertadores contra el, contra el, soy muy malo, lo siento, eh, me habéis dicho, menos 184 menos 1232, vale, pues tiene que estar allí, eso Racing, que no me salía, coño, si estuve hablando el otro día de lo del partido, es que a mí no es que me interese mucho el fútbol, es una realidad, pero, pero que gane Boca siempre es bueno, ojo, 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 vamos Boca, vamos, vamos Boca, oye, podía haber sido más de noche, de verdad, no tengo ni idea de quién es el regalo, no he visto nada, esto sí que no lo he visto, he visto algunos vídeos de regalos, pero ninguno era el mío, he visto, he visto, estaba en el directo de, de Antonio y de Céline y he visto los dos regalos que le han hecho a ellos, claro, pero, ¿quién puede ser que sepa bien de, de Boca? que sepa de Boca, porque yo no sé de quién es el regalo, no tengo ni idea una cueva ¿Un refugio? A ver, está encendido, yo es que no he visto nada, a ver, es un refugio, hay un refugio, tiene que ser un refugio, o parece, o parece, porque está bajo tierra, me podría creer que fuera un refugio, o a lo mejor simplemente es un cofre con cosas, ¿eh? Hay una cara mirando de lado, creo A ver, ¿esto es Vandal? ¿Arcouo? ¿Arcouo? ¿Es de Vandal? Tiene que ser de Vandal, ha dicho Arcouo Es que hay algo detrás, pero, vale, 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 es que, claro Esto es una puerta de refugio Creo que es una puerta de refugio Y mi manito como moviéndola, creo Sí, claro, es un Bald Boy, vale, 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 no Es verdad, es un Bald Boy, es rubio, no era mi cara No era mi cara, es un Bald Boy, efectivamente, efectivamente Pues Arcouo, Arcouo Mira como siempre, llevo el mío, he hecho una basura Este es con Mending, lo cual está bien Porque el mío no era de Mending, el mío es de Infinity Power 5, un Breaking Flame, perfecto Todo boca, todo boca, gente Todo boca, todo de boca Todo de boca, todo de boca Perfecto Y un montón de... No tengo ni una sola botella de experiencia No tengo ni una sola botella de experiencia Ni una No tengo ni una sola botella de... Esto, esto, ah, vale, es un cofre de madera Es que, lo siento, me lío mucho entre estas cosas Aquí Ender Chess Me lío un huevo ahora Y... y esto Es un refugio, gente El Bald Boy es hincha de boca, por supuesto Es un refugio, gente Ojo, pero que se lo ha montado todo bien, eh Ojo, que se lo ha montado todo bien Ha puesto... Para que lo viera desde allí, claro Le ha tapado media cara con el... Con la puerta, supongo Nah, se lo ha montado de puta madre Claro, lo que se iba a ver Lo que se iba a ver lo ha montado de puta madre Está guapísimo Está guapísimo Yo quería... Al principio he dicho ¿Será mi cara? Bueno, porque directamente he visto la ropa Luego me he acordado de que yo ya no me estoy poniendo la ropa del Bald Boy Tendría que volver a ponérmela Pero está súper chulo ¿Habéis visto vosotros ya el regalo que hice yo? Nah, muchas gracias Muchas gracias, Vandal Muchísimas, muchísimas gracias Está muy chulo Está muy, muy guapo Aquí abajo un refugio Está guapísimo Me mola un montón A ver, espérate No hace falta ni que me dejaras cosas en un cofre, Vandal, tío No te preocupes Jeje A ver ¿Cómo puedo hacer una foto para que se pueda ver bien? Cara, es que es difícil, ¿eh? Porque quiero que se me vea a mí en el regalo Jeje Ah Lo voy a hacer así Y ya está Luego le subiré algo En el agua Oh, podría haber sido en el agua Mira el vídeo de Youtube de Vandal Es que yo no sé de reaccionar, ¿eh? Lo miro ahora después Venga, lo miro ahora después Quiero ver el regalo Quiero ver el regalo ¿Kaki ha entrado al servidor en algún momento? ¿Y lo ha visto? Es que yo quiero ver Dura un minuto ¿En serio? Vandal Perro Fijo que dura nada Fijo que ha sido un suspiro Pero ¿En qué canal lo ha subido? ¿Es Vandal? Claro En Vandal no Porque Vandal es una página Ya lo entiendo Dura un minuto ¿Es verdad? Claro, claro Es Vandal porque Vandal es una página de noticias Es verdad Se me olvida siempre Eh... Hola a todos Bienvenidos a este vídeo informativo Acerca de Elite Craft 2 Como muchos sabréis He participado recientemente En el Secret Santa del servidor Le he hecho un regalito A una persona del servidor La cual no voy a revelar Porque... Porque... Una sorpresa Una sorpresa gente Pero aún así os puedo dar Una pista de quién es Su nombre Eh... Empieza Por... Por Silithur Es Silithur Es Silithur Soy yo Silithur es un regalo de Fallout ¿Cómo no lo vamos a saber? Gente ¿Cómo no vamos a saber que es Silithur? Es verdad Es la persona temática de Fallout Del servidor O sea Si hago un regalo de Fallout Que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Está ahí ¿Cómo no vamos a saber que es Silithur? Vandal, Vandal Me has arruinado las navidades Eh... Enseñándome este regalo Y quería resolver el misterio A ver Era evidente En cuanto saque la primera imagen Que está aquí en pantalla Vais a decir Es para Silithur ¿Qué queréis que haga? Es que es verdad Es un video de un minuto y medio Y va a acabar en cualquier momento Bueno Y también le he regalado un slime Aunque no le puse nombre Así que posiblemente Ya esté muerto Sí Sí, no estaba Eh... Y eso es todo Eh... Gracias por el video Y he pasado unas felices navidades Y yo que quería que yo... Yo había... Y yo que quería que yo había sido bajo Y yo le dije a Vandal Que tenía que grabar un video Yo le dije a Vandal Que tenía que grabar un video Y él no estaba muy bien enterado Su puta madre Ay... Está muy chulo Está muy chulo Me ha gustado mucho Me alegro de que haya sido Vandal Al que le haya tocado Realmente, eh Me alegro de que haya sido Vandal No sé Me... Es aquí que me cae... Me cae muy bien ¿Cómo? Pero a quién le puede caer más Vandal No tiene más Listo Pero las imágenes curses de Siri Bueno, a ver si está por todos lados Está muy chulo Bueno, esto ya lo habéis visto Lo de Felipe Sí, lo sabemos todo Lo sabemos, lo sabemos Lo sabemos He visto... He visto varios regalos A ver ¿Qué regalos he visto? Yo he visto este Quiero quemar eso ahora mismo Luego He visto... Uno que había por aquí Eso de ahí Que es algo que le han regalado A Shadow Ne Pero no sé qué es No sé qué es Sé que existe No he visto lo que le han hecho a Rubik Si es que le han hecho algo No lo he visto ¿Qué más? He visto que Zelin Y Conter tienen... O sea, Zelin Ha hecho uno de estos Y Lily Ha hecho uno de estos Vale Y luego No sé qué más cosas hay No sé qué más cosas hay Ah Es verdad Que Folagor Le regalaba A Kri-Kri Eso lo he oído Que Folagor Le regalaba a Kri-Kri Y que creo que Kri-Kri ya ha mirado su regalo Creo que ya ha mirado su regalo Kri-Kri Noelio Ay, Dios mío Dios mío Con los Noelio ¡Ah! Los Noelio Y luego supongo que habría un libro Y todo esto Y este es el regalo Este es el regalo en sí Supongo No hay nada más Creo Y luego ¡Ah!